Hola, muy buenas. Hola, Nico, ¿cómo estás? No te había saludado. Hola. Estamos por partir. Estamos en la hora bien hoy día, qué raro. Oye, ¿cuándo cambia la hora este fin de semana? No, la próxima. 6 de abril. Ah, el 6 de abril. Hay que retrasar una horita. Me carica ese horario, güey. ¿A mí el de invierno no te gusta? No, a ti sí, sí. A mí no, no, no. A mí me gusta este. ¿Eh? Con Juan Cosué, ¿qué me gusta? Vamos a partir, estamos al aire. Ya, ¿qué tal con ustedes? Muy buenas tardes, gusto saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común. 6 de la tarde, sí, 6 de la tarde en punto. Estamos iniciando el programa a esta hora con don Patricio Cajardo. Y imaginamos que Nicolás Larraín y su falta de puntualidad. No, debe estar cerca de integrarse también al Nico. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Todo bien? Espoileamos a Nicolás y a los auditores que estuvimos grabando con el Nico hace poco rato. O hasta hace poco rato. Su programa no se usa ahí en VIAX. Así que, nada, muy entretenido. Lo pasé muy bien. Fue muy entretenido. Yo no lo había visto. No lo había, sí. No lo había visto esta versión, Pato. Y debo decirte que Nicolás demuestra tener habilidades, me gusta más este formato, y demuestra tener habilidades de conducción de programas bien singulares, ¿eh? Lo escuché bien adecuado, atildado, divertido. Y fluyó bastante bien en general. Así que, nada, un agradecimiento a la gente allá y a Nicolás que ya se las daremos. Si es que aparece este caballero, Pato. Pero cuando aparezca, tú puedes decirle. Porque realmente, en serio, porque trabaja muy bien el equipo. O sea, no se centra, Ponte, en una sola persona. O sea, todos participan en... ¿Ah? Muy bien equilibrados. En serio, me gustó. Me gustó. Estupendo. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Llegó, oye, deje de comer, don Nicolás, ¿hasta cuándo? No, mira, llegué al almuerzo al auspiciador y no he comido nada. Así que me frené. Debería irme a comer un sanguchito. También. Con don Pato, porque le contamos a los auditores que fuimos grabando tu programa en los news ahí en Vía X. ¿Pero estamos al aire? Sí, estamos al aire. Vamos al aire. Uy, perdón, qué bochorno, qué bochorno. Para eso está usted ahí. Para, está raro. Oiga, escúchame. No, y muy buen equipo, muy afectado, gente divertida, buena onda. Bueno, invitado, encontré el chico, ese psicólogo. Juan Pablo, que no lo conocía, es un hallazgo. Juan Pablo, pero además estaba elogiándolo a usted en particular, porque de verdad me he hecho tú, güey, creo que tú tienes condiciones especiales. Me gusta mucho más ese formato que el anterior. Que fluye muy bien, con alta gracia, es una suerte de talk show, digamos, pero a la vez de temas serios, digamos, pero que fluyen con mucha alegría, entretención. No es un programa como sin filtro, que es pura odiosidad. Así que, no, nada, felicitaciones. Me encantó haber participado, Nicolás. No, pero muy amable a los dos, muy amable. Y efectivamente estamos buscando, cuando uno parte a un proyecto nuevo como este, que tiene la cosa coral de este panel, sería una mentira decir, no, está todo planeado y lo tenemos todo bajo control. Entonces, pero claro, para todos ha sido más llevadero hacer una conversa y tenerle un poco de desorden de la chacota, pero me siento, yo me pongo nervioso todos los días y me siento presionado que no guatee, que la conversa, que hablen todo. No, pero te sale bien. Claro, yo creo que ayudó también que nos conociéramos y tuvieramos confianza. Claro, cuando uno tiene más confianza con los amigos, ustedes me ayudaron mucho, tirarle el peluceo, la chacota, así que, súper agresivo, perdón, hablemos en la radio. Es que, ¿sabes, Nico? Yo quiero reiterar un poco lo que señalaba, pero que me parece que es muy oportuno y muy potente porque es difícil la combinación, eso de combinar temas serios y también relajados y pasar de uno a otro sin perder el ritmo. Ah, sí, eso es un talento, ¿verdad? Claro, y sin ser maleducado también, porque don Roberto Mantuzzi quería hablar, llevábamos a nuestro tema y quedaba atragantado. Oye, te la jodiste, ¿no? Quería hablar del trigo y siempre se enoja, pero claro. Claro, y también lo de, claro, por ejemplo, lo hablamos antes con el equipo, lo de Cristian Campos, que es un tema claramente que se superpone a la agenda, pero en este, esta, esta, o sea, yo puedo chacotear con la Ana Libriarte o con la Evelyn Matei, pero los temas muy delicados, no podemos. Sin embargo, nos encanta que se toquen, que se hable, como lo hizo Juan José al final, perdón que estamos spoileando, a propósito que estábamos hablando de unas prendas de ropa valenciaga carísimo, y le cuento a la gente y Juan José toma la palabra y dice, mira, son temas de primer mundo, como diciendo, bueno, hay tanta hambre que es dramático. A mí me gusta eso, más que sentir que estamos quedando expuestos, porque una cosa que yo creo que es increíble es que todos los temas están relacionados, o sea, la selección chilena, el ambiente del país, el hambre en África, a veces, todo tiene una mirada que, yo hago un poco de sátira a esto de que los medios están locos y que ponen en la palestra, ponemos lo más efectista, porque a veces hay temas importantes que no funcionan, ¿no? Muy estimado, Nico, Manuel Lascano pregunta, ¿dónde se puede escuchar ese programa? Sí, está prohibido para la gente porque don Pato y don Juan José pidieron exclusividad de sus emisiones a través de... No, mire, don Manuel, muy amable preguntar, porque sé que no hay... Tiene buen horario, entiendo, don Evo. No, 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 se estrena a las 12 de la noche, pero tiene mucha repetición el día, pero ya está quedando todo en YouTube, don Manuel. Meta así, ponga Not News vía X y usted va a ver el capítulo de ayer y a los jóvenes los va a ver, se repite como a las 12 de la noche, a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 7 de la tarde... Oiga, pero usted tiene como pago ese canal. No, me lo repití, me está andando como caja. Es un pulpo, es un pulpo. Me está andando como caja. Y como todo, o sea, uno siempre quiere ganar los primeros partidos como Chile y todo. Pero en esta, la televisión se va macerando, se va... El año pasado hicimos un proyecto y este cambio ha sido muy brusco, no es que se parece al programa del año pasado, entonces siento que estamos de nuevo partiendo de cero para que se macere, para que lleguen los auspicios y esto nos llenemos de plata y le paguemos a los panelistas y ustedes vayan más seguidos. No, 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 te iba a decir, estoy esperando la transferencia, pero soy paciente, por supuesto. Va para allá, va para allá. Quiero decir, además, que hoy día se concretó un hito extraordinario, quedó registro gráfico aquello. Don Nicolás apareció con una bolsa llena de licores de archipiélago. ¡Uy! ¡Uy, de veras! Tuve que comprobar, comprobé ahí, están todas enteritas, llenas, porque a veces, claro, pueden estar a mitad de consumo. Pero... ¡No! Agradecido, agradecido. Todas selladas. Voy a subirlo en este momento, en vivo, lo voy a subir a... ¿Cómo se llama? A las redes sociales. Ya. Oiga. ¿Y qué caguinés tenemos de política? Ya hablamos harto, pero... No, no, no. No, pero uno tuyo, dice, parece que Don Nico tiene su propia cama en Le Duetorri. Sí. Quiero decir que esta es una relación con Le Duetorri entre la radio, a la que yo amablemente atiendo y vinculo, y Le Duetorri le encanta que vengamos a hacer programas de radio acá, y yo los tengo que invitar. Iban a venir esta semana, pero como era Semana Santa, dijimos, corrámoslo para la otra, así que vine solo. No, no, no. Un auspiciador me invitó acá, pero los auspiciadores no solo vienen cuando los invitamos nosotros, vienen cuando también ellos pagan su cuenta. Perdón. Continúo. Hoy día es el cumpleaños número 123 del gran Enrique Santos Bichetto, lo dice Don Manuel Lacano, escritor, poeta, tanguero de toda la vida. Me encanta el tango. Ese tango sí que es famoso, ¿no? Oye, no, él no ha dicho ningún nombre de tango, me diría que Santos Bichetto es un poeta, escritor, tanguero, sí. Pero, ¿se le cantan en contextos de Santos Bichetto, cantan tangos con letra D? Por supuesto. Claro, eso, no, no, no. Y ahora les quiero hacer una pregunta a ustedes y a los auditores, a ustedes dos. ¿Quién es el mejor cantante de tango de la historia? Goyeneche. Yo voy a poner dos candidatos, Goyeneche o Julio Sosa, el varón del tango. Yo me quedo con vos. Perdón. Yo ahí me... Goyeneche, la voz de arena, no, 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 no. Algo. Si yo dije Goyeneche primero, tengo que hacerle caso a mi instinto. No, no es que tenga toda la trayectoria escuchada, pero Goyeneche, algo me movió. Nuestros controles, Icle, Nico, Andeaza no tienen ni la más remota idea de dónde están los discos de Goyeneche. Rebeca Reiva me dice el varón del tango. A mí me gusta, no, no estoy hablando de un autor, pero sí Goyeneche. Ah, Goyeneche. Es extraordinario, ese tango. Ese es Sosa, ¿no? Ese es Sosa. No sé. No, lo canta cualquiera ya. Sí, lo canta, pero el que le hizo famoso... ¿Sabes? Lo cantaba Sosa Romance. Yo creo que lo cantó uno de los primeros. Pero es fantástico. Ahí viene la... Es lo máximo. Sí, cómo le gusta al argentino la Biblia y el calefón. Oye, el polaco, claro. Aquí hay Emily, se va por el polaco. El polaco le decían a Goyeneche, le decían al polaco. Sí. Oye, eh... Malachi no mejece nunca, tiene todas las razones. Pero hay unos tangos gloriosos, maravillosos. Bueno, monstruos. Oye. ¿Kika Wink tenemos hoy? No, perdón. Bueno, me muero vergüenza creer que no estamos al aire cuando me puse a hablar de estos temas como delicados de... No, Dios, de fondo, pido disculpas. No sé qué dije, pero sé que hablé de Cristian Campos, que es muy fuerte. Es un tema de otro ámbito, pero quiero decir la verdad. Me parece, así como hay gente que encuentra crítica... Creo que alguien lo dijo en un programa o no, que es muy poco cuidadoso ventilar estas cosas cuando no se tienen pruebas y una acusación. A mí me parece que si hoy día sale una acusación de estos temas, sospecho que tiene mucho fundamento y no es una teoría al aire, ¿me entiendes? Pero estoy en la inocencia típica mía de creer y que puedo estar equivocándome. Yo te digo porque fue básicamente Roberto Fantuzzi el que habló, el que insistió en ese tema. Incluso me mencionó el caso de Felipe Berrío. ¿Te acuerdas que también? Y después, bueno, cuando fue por lo menos exonerado de todo eso, nadie supo nada. O sea, uno piensa que, como tú dices, Nico, y tienes toda la razón, que en una acusación de ese tipo tienes que tener una fundamentación sumamente subida. Claro, pero ojo, ah, que... Cuando va una institución detrás también, una institución... Más encima, más encima. Claro, tengo el caso de... Claro, tengo a Willy Sembler que fue acusado por una chiquilla y la verdad que con el paso de los meses se fue como desestimando el nivel de acusaciones. Más allá de garabatos o de maltrato, no era lo que en un comienzo aparentaba, porque cuando esto... Fíjate que Willy Sembler me contó una cosa bien impresionante, que interesante. Fíjate que esto... Él salió en todas las redes, en todas las redes, Twitter, Instagram, acusaciones, portales y todo, y no pasó nada con él. El día que salió una nota en el diario, lo bajaron de todas las obras y todo. Mira cómo todavía el papel sigue haciendo. Yo creo que lo de Cristian Campo hoy día fue inmediatamente en letras de molde de papel de diario. Es curioso, Nicolás, el tipo de acción judicial que se presenta. Porque no se presenta una querella criminal, sino que se presenta una demanda civil. Y eso marca, en términos de estándares probatorios, toda la diferencia. Porque estos hechos ocurrieron hace más de 30 años. Y tú, naturalmente, entenderás que no hay ningún vestigio. Y si hubiera habido testigos que pudieran referir de esos hechos, esto ya se hubiera explotado mucho antes. No, esta cuestión, si es que ocurrió, fue una cuestión brutal, pero silenciosa, escondida, que tuvo una víctima, si es que fue cierto, por eso digo, a una niñita que tenía entre 13 o 12 y 17 años. O 16 años. Entonces, y puede haber vestigios psicológicos, si tú quieres. Pero eso no es suficientemente pesado como prueba para un juicio criminal. Entonces lo que se presenta es, la penalidad para Campo, si es que fue autor de esto, es el escarnio público, el que le pase es lo que le pasó a Sernes. Esa es la pena. Al final, una demanda civil tiene efectos indemnizatorios. Pero, 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 pero claro. Yo tengo la sensación que lo que se busca es una sanción social y artística, en este caso. O sea, lo que se busca, y de alguna manera se está consiguiendo. Aquí José Anguita señala, el canal 3 ya bajó la serie Padre Hurtado. O sea, tuvo el efecto en términos de, 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 de su propia labor y su propio rol, ¿verdad? Así que, es muy complicado. Yo, Juan José, ¿qué piensas tú en términos de, de, de la capacidad probatoria? Porque es tan complejo esto de 45 años pasó esto atrás, 30 años. Tiene 45, 46 años la, la, la víctima. Ya. Claro, más de, un poquito más de 30 años, ¿no? Ya. ¿Cómo vas a probar algo ahí? Sí. No sé. Qué brutalidad, sí. Ahora no, pero, pero, a ver, perdona. Poniendo también en contexto. Esta cuestión es una bomba atómica en esa familia. Con efecto para la, para ella, por supuesto, porque va a quedar singularizada de una manera distinta. Y eso es un costo que no te lo, no te lo compras y así nomás. Pero sus hermanos, hermanastros, son hijos de este señor. También para ella es un bombazo. Es un bombazo para la familia Campos Prieto, creo que es la, la, la mujer de Prieto. Sí. Claro. Porque ella también tiene un historial familiar complejo en ese sentido. Ella y su hermana. Entonces, imagínate cómo cae eso. Para que alguien haga o exprese o denuncie de esta naturaleza una cosa así. Claro. Uno tiende más bien a creerle, ¿verdad? Tiende más bien a creerle. Claro. Es que yo no sé qué piensan ustedes, pero yo le pregunté a Juan Pablo, ahí en tu programa, Nico. Ah, el psicólogo. El psicólogo. Le dije, bueno, pero esto tiene que ser una conducta reiterada para que se transforme en una, en un acoso. Él dijo, bueno, que no necesariamente tenía que ser una conducta reiterada. Pero si es una persona que está, después de tanto tiempo, haciendo una acusación a través de una fundación, entonces, no sé, uno asume que fue una conducta sistemática. O sea, no fue un hecho. Claro, que hay razones que justificarían la presentación. No sé cuán reiterado o no, pero habría razón. Ahora. Porque Juan Pablo dijo que no era necesario que fuera reiterado. Yo creo que en este caso, ciertamente, que... Bueno, la denuncia es, dice reiterado. Ah, dice reiterado. En los años, además, Pato, durante cuatro o cinco años, una cosa así. Ya, ya. Claramente, claramente, esta historia 2024 es hija de estos tiempos. O sea, ¿me entiendes? Viene el Me Too, viene... O sea, no está sola la historia de este tipo, está esta precisión. No es un episodio. Ahora, ha habido, ha habido... O sea, el castigo mediático de hoy día es brutal, es brutal. La poca probabilidad de la persona de no verse salpicado y manchado, como dice Juan José, ella también. Dios mío, no sé, no sé, que me parece que... Uno se siente... Yo, en los medios, uno a veces se siente... Yo, nadie, nadie se siente nada. Uno se siente medio obligado a tocar el tema, a decir algo, pero a veces es por solo eso, por tocarlo, porque aportar, decir algo más, ¿no? Al final, y también lo conversábamos en la antesala del programa, pese a que no hablamos de ese tema, en el programa, al final lo que esto es también, es una señal, una suerte de invitación a reparaciones de otros que estén, o otras, que estén pasando por lo mismo y que, claro, no hayan querido revivir ese o vivir ese vía cruz y que es un vía cruz de todas maneras. Claro. Entonces, me decía el psicólogo, que él cree o estima, que esta mujer que es psicóloga, también, y psicóloga que se dedica al tema de sexualidad, precisamente. Exacto, sí. Debe estar siendo contactada por, si no, centenas, decenas de personas, eventualmente, la mayoría de ellas seguramente mujeres, que están viviendo lo mismo. Y yo le ponía, yo le hacía a mí me da culpa, que es un discurso que yo tengo bien, como dijo Rayado, y que lo he dicho más de alguna vez en la radio, que tiene que ver con esta cuestión que yo pensaba que todo este cuento del feminismo y de no más abusos y qué sé yo, yo lo encontraba una cuestión, a ver, hipertrófica, así como exagerada, desde el punto de vista que yo jamás en la vida se me pasó, pero ni remotamente generar algún tipo de abuso, nunca lo vi en mi entorno, nunca conocido un caso. Yo decía, mira, ¿sabes qué está cuestión? Hasta que le empecé a preguntar individualmente a mis cercanos, a mis cercanas, a mis cercanas, a mis cercanas, amigas, periodistas cercanas, en mi casa incluso. Y todas, todas, sin excepción, sin excepción, yo me fui a espaldas, todas habían sufrido alguna vez en la vida algún tipo de abuso. Entonces tú te vas de espaldas, estamos de cara a un fenómeno social, no sé si secreto a esta altura, pero estamos en un país de loco, de hombres enfermos. Hablándolo con mi mujer, perdón, decía, cuando chiquis, jóvenes, todos van a agarrar el poto en la discoteca. Pero por supuesto. Es una cosa como que, como quiera, como quiera de, yo, yo, bueno, jamás le agarré. Nada, no lo ocurrió. Nada, bueno, yo no, yo no solo, no solo era bien portado, era, era muy tímido, así que bueno, no solo no le agarré el poto, no le agarré la mano a nadie, no rocé ni un hombro, nunca hice nada. Muy, 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 muy. Eso no te lo creo, Nico, disculpa. Te juro por Dios, Pato, estáis hablando con el guatón más tímido de la fiesta, que me, que ya, que me acusen todas las chiquillas, que, que me demanden las que me han rodado el día, que invito a su. ¿Y a usted le han agarrado el topín? A mí, a mí me lo agarraron, yo fui acosado. No, no, no le puedo creer. Mira, tenía un hermano, tenía un hermano muy buen mozo, mucho éxito con las chiquillas, que es Paulo, entonces, nosotros con Fernando le hacíamos la lista, todas estaban enamoradas de él, y nosotros nos quedábamos con lo que botaba la bola. Pero nos faltó algún, me agarraron el trasero en algún momento, y concijito. Y la guatita se la han agarrado. No, porque en esa época yo era flaco, pero fui un poquito acosado y arranqué. Era muy tímido, era muy tímido. Una chiquilla en Concon. Me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, ¡oh, oh, oh! ¿Se terminaba o qué? ¡Mico, mentira! Te juro, era corte genio, era corte genio. Oye, bueno, vamos al cantoral, a la gente, salgamos de este momento, no, no, no. ¿Quién quiere? O tiene más noticias. No, saludos a todos los pichadores y nos vamos a la vuelta. Ya, vale. Ah, que llegó uno nuevo, llegó un nuevo saludo. ¿Puede partir usted por allá o...? OPH Skin, por supuesto. La familia OPH crece y crece. Para cumplir su promesa de mejorar su bienestar, señora y señor, nace OPH Skin, esta maravillosa clínica de estética facial, ¿no es cierto? Que supera todo lo conocido. OPH Skin es belleza, estética y bienestar. Donde son los profesionales los que hacen la diferencia. Agenda ahora en clínica OPH Skin. INDAMAX, en tiempo de crisis, simplificamos los servicios electrónicos para su negocio y a bajo costo. En INDAMAX entregamos un servicio de ingeniería concreta e inmediata a su empresa. Disponemos de profesionales de primer nivel. INDAMAX.cl Y hablar de acero es hablar de Carlos Herrera, barras y perfiles estructurales, panchas, estructuras que encallerían, así es. Carlos Herrera es máster en acero, así que llámenos, contáctenos, carlosherrera.cl Y si está cansada de los calambres, la pesadez, los dolores en las piernas, bueno, Benox, de Oravitalis, le ofrece lo mejor a su alcance para tonificarlas y además simultáneamente relajarlas. Benox hace que tus piernas manifiesten una sensibilidad especial, minimizando o eliminando la pesadez, el adormecimiento, incluso esa sensación dolorosa de tus piernas. Siéntete segura con Benox y mejora tu calidad de vida, Benox, que es otro producto de Oravitalis y que usted sabe es simplemente natural desde 1986. Ataglish Ascensores, comunidades y administradores de edificios, le presentamos el mejor servicio del país, Ataglish Ascensores, en su residencia o en tu empresa. 30 años de experiencia, piensen ustedes que pueden llamar de emergencia, así que eso es fantástico porque cuando se echan a perder los ascensores y uno está en el piso 12, como en mi caso, es una emergencia. Es una emergencia, así que Ataglish Ascensores, les voy a dar, ¿dónde se me fue Ataglish? Aquí. Un teléfono, así que para que lo anoten, 93 450 26 52. Ataglish. Voy a saludar a TH Center, pero antes les muestro esta foto, lo tengo anotado como Cristian Fernández, mira que más, ahí, ¿por qué se ve tan? Está en Chillán, en Ñuble, ahí está, mira y nos está viendo y me manda fotos y saludo, lo muestro en cámara, lo tengo como Cristian Fernández. Y un saludo para Don Pato Juan José desde Chillán, Ñuble, que les gusta mucho, muy bueno el programa y todos los días, nunca agradecemos tantos saludos. Y Don Julio Roa, dice, dile a Juan José que hable de la CUT, que no ha hablado de lo de Huachipato, pues ya lo hablamos. Y saludo a TH Center, ¿lo saludaron? No, no, TH Center, claro, porque es el distribuidor oficial de Tule, tú lo sabes, porta bicicleta, porta equipaje, cajas de techo, mochilas. Ahí está THCenter.cl. Transporte Espinar, preocupado por su mudanza, tranquilo, en Transporte Espinar nos encargamos de todo, desde los servicios de primera y última milla, hasta el almacenaje, también la logística, de forma rápida, puntual, económica, en fin. Transporte Espinar es distribución y mudanza de Santiago a Chiloé, de Chiloé a Santiago, así que se busca una distribución segura en esa zona. Se congeló, se congeló. Transporte Espinar, ahí estoy, ¿no? ¿No estoy? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, muy bien, ya, 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 ya. Síganos ustedes. Tilería, piélago. ¿Hubo o no hubo la entrega Nico a Juan José? ¿Se le entregó los cabos? ¿Le puso a Juan José? ¿Está medio alegrón o no? Nada, por ahora nada, está todo invicto ahí, pero de esta tarde, noche, no pasa, alguno, yo creo que el desquilado de manzana va a ser el primero, ¿eh? Sí, hay que probarlo. Ahora, pero hay una novedad, Patricio. Sí. Está el licor de oro sour. Licor de oro sour ahora. Suena creativo, suena creativo. Sí, está muy bueno, muy bueno. La metalla la juguera, y yo que digo solo, no sé si tengo juguera. Oye, solo, 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 ¿solo o es un decir? Me acompaña el eco y me acompaña mis pensamientos y el eco, don Nicolás. Es solo y lo acompaña. Bueno, destilería archipiélago, productos mágicos de Chiloé, que se filtan entre los componales y toda la tradición de Chono. En Chifruebes, su maravilloso licor de oro, el vodka, el quismagúnco, el botánico, la web 23. Y ahora el increíble licor de salmón, y bueno, también el de manzana, el que estaba mencionando nuestro amigo aquí, Juan José, de estilería archipiélago.cl. Vamos a tomarnos un pico sour y volvemos. Sí, me parece muy adecuado. Muy bien. Vamos, póngale. Sí, 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 ya. Feliz te acompaño. El mejor servicio de acompañamiento para tus papás, abuelos u otro mayor que lo necesite, dentro o fuera de su hogar. Brindamos conversación entretenida, acompañamos a citas médicas, compras, trámites y también en entretenidos juegos de mesa o manualidades. Nos adecuamos a cada necesidad. Llámenos al 99-533-5548 o en felizteacompano.cl. Adiós a la soledad, bienvenida a la felicidad de sentirse acompañado. Amigos, estoy aquí en el sur de Chile maravilloso, entre Loncoche y Villarrica con María José, que nos cuenta qué es lo que es Parque Casacampo. Bueno, Parque Casacampo es uno de los proyectos de Zulacostre, que es como nuestra gran empresa. Es uno de los proyectos que está más al sur, más cerca de Loncoche, que ya uno ve el paisaje más campo. Increíble, el bosque. ¿Aquí es para venir a vivirse o a segunda vivienda? Para venir a vivir. Excelente. No es como segunda vivienda, la verdad es que es para, tú te das cuenta acá y te dan ganas de quedarte, rescatar este silencio que tenemos, más resguardado, lleno de árboles. Extraordinario. Entonces, mi terreno ahora va a ser aquí en Parque Casacampo. Don Luis, don Luis, por favor, la carpa un poquito más para acá. Sí, cuidado con los soportes. Bueno, hoy día tengo que pagar proveedores, naturalmente. Y bueno, CAME ERP, desde mi celular, en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora. Todo el movimiento, cobranzas, pagos, todo el movimiento. Socio, cuidado con Júpiter, cuidado con Marte, un poquito más bajo. CAME ERP me salva. Estoy aquí con Constanza Aguirre de Academia Human Skills. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto? AcademiaHumanSkills.com es la primera academia online de habilidades blandas para el trabajo, pero también para la vida. Aquí hay una serie de cursos grabados, que los puedes hacer a tu ritmo, sobre todos los temas más importantes que necesitas saber para tener éxito en el mundo laboral y que no nos enseñaron en la educación tradicional. Te espero en la academia, en los cursos que yo sé que te van a servir. Visita AcademiaHumanSkills.com. Yo me inscribo al tiro, que es lo que necesito. En Pucón, Cabañas Antulaf, un lugar para el descanso y el contacto con la naturaleza. Todo lo que necesitas a tu alcance. Cabañas totalmente equipadas para ocho personas a cinco minutos del centro de Pucón. Consultas y reservas en el 93-396-5215. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, arroa cabanas punto Pucón Antulaf. Disfruta de tu estadía en un ambiente increíble y familiar. Cabañas Antulaf, Pucón. Nos quedan tres minutos y volvemos. Gracias. Tres minutos, o sea, podemos contarnos toda la vida delante de los que nos están viendo. Exacto, exacto. Usted tiene mucho que contar, Nicolás Sábanas. Por supuesto, lo que tengo que contarles, mis estimados contertulios, es que estamos hasta el yaco. ¿A qué se refiere usted? No, todo fantástico, todo muy bien, todo muy sabroso. Y bueno, ¿qué les puedo contar, mis estimados? Seguimos sin saber a qué se refiere, Nicolás. Sí, no, en realidad, está como el presidente con su discurso caramanesco, que nadie sabe. Ah, bueno, la ministra... Para que no tengan dudas, se acaba marzo y podemos ver la planilla de ingresos y egresos de marzo. Entonces, estos son los egresos y estos han sido los ingresos. Hablando de Radio CQ, ¿no? No, 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 producción es Nicolás Larraín. Pero no puede ser con Nico. La planificación de abril es los ingresos y estos son los gastos de abril, los gastos de los ingresos, pero con la deuda que va a quedar de marzo. Queda un delta aquí, un deltita, que deberíamos planearlo. Así que, la vida, vos chiquillos, la vida. ¿Qué les puedo decir? Que Nico vuelva al 1 más 1, 3, dice Francisco Terreno. Francisco, ¿no te gusta mi presencia aquí con ellos? ¿Lo estoy molestando, Juan José? Sí, sí, es que efectivo. Soy una invasión y un estorbo. Estabamos tan bien, oye. Y íbamos tan bien hasta que llegó este... Manuel Jesús Mendoza, muy pesado Larraín. Su hermano es el simpático. Qué pesado, ese Manuel Jesús... Eso lo encuentro al colmo. Si te puede meter un dedito en algo, es que te digan pesado ya, pero que digan... Su hermano es el simpático, eso es lo último. Oye, Manuel, te voy a invitar a la... ¿Quieres ir a ver la obra de teatro? A ver el simpático. ¿Nos puedo promover mi obra de teatro cuando estemos al aire? Por favor. Sí, por supuesto. Elizabeth Otárola, no te vayas, Nicolás. No te mueras nunca, Nico. Rebeca, los tres de Multisub. No te vayas. El uno más tres no existe. No, Matías Toro, qué pesado. Bueno, yo he estado en el uno más uno. Estoy ahora en sentido común. Probablemente llegue la orden en que me pasen a... ¿A dónde? ...doble opuesto. ¿Cómo se llama? Apolo opuesto. No, es que ahí sería... No, no, Nicolás. No, por favor. Pero sigues acá. ¿Cómo estaría? Yo creo que yo le caigo mal a Francisco Vidal. ¿Caguinemos? ¿Caguinemos ahora? No, ya vamos al aire. No podemos, no podemos. Sí, hay que volver. Vamos. Vuelve. Vamos al aire. Ya. Bien. Oye, oye. A ver, caguinía a Nico. Estamos de vuelta. Está caguinando Nicolás ahí. Tiene algunos problemas... No, quisiera... Hay una persona que yo le caigo mal y tengo un par de entradas para regalar para la obra, el manager y el artista. Tengo dos entradas dobles a aquel que yo le caiga mal y que quiera venir a ver la obra de teatro para que vea a Fernando, porque si a mí me odia. Pero el mail para agarrar estas dos entradas es nico arroba nicoláslarain.com y quiero contar que la obra empieza este domingo a darse en la sala Mori. En todos los domingos de abril a las siete y media de la tarde en Mori Parque Arauco, las entradas están por Ticketmaster o puede comprar allá en la caja, en la boletería. No creo que se agoten menos este domingo que Semana Santa, pero parece que hay gente. El agente de Parque Arauco dice que siempre hay gente que va a ver la obra, el manager y el artista, la historia de verdad de Fernando Larraín y su hermano manager, las vicisitudes económicas para que la gente compre en Ticketmaster la entrada, hay un descuento en el Banco de Chile, o vaya allá a la etiquetera, o si no tiene plata me escribe a mi mail nico arroba nicoláslarain.com ¿Está adquiriendo Nicolás una nueva deuda a usted? Porque esta promoción se la va a cobrar allá en la caja de la radio. No, pero esto no es una promoción, esto es un mero aviso, es como una presentación de un libro, por favor, no me lo metas en los juicios. Oiga, hay un comentario para entrar en otros temas, si se les parece. Rodrigo Hidalgo dice, mira, ya tenemos candidatos republicanos para Maipú, da el nombre de la candidata, Macarena Bravo, Enrique Coleta, Arrutado, Macarena Santalice para la gobernación de Santiago, en fin, y de hace un juicio que encuentro razonable porque le encuentro un símil histórico con la historia de ocho partidos. Alejado dice, de las comunas fáciles para la derecha. Y ese diseño de irse a las comunas no fáciles a conquistar el mundo popular fue lo que hizo de la UDI el partido más grande de Chile hace algunos no tantos años atrás. Y ese fue un diseño jineteado por, bueno, inspirado en el mismo Jaime Guzmán, pero jineteado con diferencias más o menos sustanciales, con Jovino Nova, jineteado por Pablo López, la UDI popular que la llevó, mira, fíjate que la UDI partió el año 90 con dos senadores, que después creció exponencialmente, pero con esa estrategia, con senadores que buscaron zonas populares y las ganaron, con diputados que buscaron zonas populares y las ganaron, ni con alcaldes que hicieron exactamente lo mismo. Hoy día, claro, la UDI está más guibarizada, pero sigue siendo un partido muy potente de herencia de aquella estrategia. A lo mejor el republicano está pensando en hacer exactamente lo mismo, seguir exactamente ese mismo camino, que conoció muy bien, por supuesto, José Antonio Casas. José Antonio Casas no fue diputado de una zona fácil, entre comillas, para la derecha, o para la UDI. Perdón, un pequeño homenaje a Jaime Orpiz, es practicante de ese modelo, él formó una fundación para ayudar a los chiquillos que caían en pasta base, La Esperanza, y abrió una sucursal en Iquique, y yo era animador de estos eventos, siempre me invitaban a animar, y fui a Iquique y visité con Jaime y otros chiquillos, alto auspicio, llevándole yogure a las familias más pobres, y hacía la pega realmente. Entiendo que Jaime después cae en desgracia por el episodio, las pesqueras, todo, no quiero excusar ni hacer esto, pero una sacada de sombrero a lo que era una pega de ayudar a los pobres. Y fuimos al tospicio, y repartimos yogure, y no era época electoral, era una cuestión genuina de ayudar para sacar a los chiquillos de la droga, que era su móvil, su causa, cuando él estaba en la Cámara de Diputados y después en el Senado. Entonces, lo que dice Juan José, era un trabajo de verdad, cuando decían la UDI Popular, uno lo miraba de acá y no tenía ni idea que lo quiera, pero realmente, muy choro. A propósito, perdón, el desorden, Don Pato, hoy día en el programa Chile Crece, vino Willy Díaz, y Willy contó lo que le gustaba a la serie de los 80, que mostraba cómo salió Chile a flote en el desarrollo, que lo muestra muy bien la serie, y hablaba de su papá. Tan emocionante, te juro que me quebré. Yo de Willy Díaz hablando de cómo se veía retratado, y me dio una emoción pensar en Chile, que no éramos tan clasistas como somos hoy día, nos mezclábamos, yo iba a las poblaciones, al esfuerzo, conocía la casa de la Lusicares, tomaba un tecito con ella, ocupaba su baño con estos baños, que eran con pozos sépticos, y hoy día estamos tan separados. Ya, me salió el listo que llevo dentro. Lusito, eres re lindo, dice María Nieves. Tú mil veces. María Nieves, gracias. Te queremos, Nico. Mira, ve que te quiere, Nico. Mucho más que tu hermano, mucho más. Oye, bueno, volviendo de donde partimos, Sitchell le va a guardar la sopa, le irá así, ¿no? Ese es tema uno. Bueno, Sitchell le va a, o sea, se supone, pero se está, digamos, generando remesones al interior de Chile Vamos, con Sitchell, porque incluso Aldo Duque también dice que se va a inscribir en la papeleta, así que esperamos que Sitchell, yo creo que es un muy buen candidato, aparte es amigo mío, lo tengo mucho aprecio. Y entre Sitchell y Aldo Duque, ¿qué crees que mueve más gente en el centro? No, sí, Sitchell, de muy lejos. Yo creo que sí, Sitchell, honestamente. Yo creo, porque son palabras mayores, porque tienes que pensar que para el Partido Comunista, Santiago es una comuna emblemática. Cuando ganó Santiago, yo estoy seguro que van a hacer lo imposible para mantener a Irasi Hassler. Entonces, tienes que llevar a una persona de peso. Ahora leí un titular que el Partido Comunista le iba a tirar a una candidata a la Estación Central, la que habló en Contra la Educación, ¿te acuerdas? Porque el socialista le iba a tirar a alguien a la Irasi, ¿no? ¿A quién le...? Claro, el socialista. A la garina del fino de Quinta Normal. Ah, del fino. De Quinta Normal, sí. ¿Y a quién le están metiéndole a la Irasi, los socialistas? A un señor que es concejal, que no tiene una posición ganada, por lo menos públicamente hasta ahora, así que no es un rival. Sí, no es muy conocido. No, no, claro. Pero se le desgrana el choclo a la Irasi si le empiezan a meter... Bueno, claro. Sí, pero por fuera no va a ir ese concejal, yo creo. No tiene ningún sentido. ¿Tú crees que no, Juan José? Tengo la impresión de que no, porque quebraría este pacto, ¿no? Me parece que el resultado potencial de una candidatura por fuera, de un candidato tan menor, no tiene ningún sentido, pero sí hay conciburidad a quebrar un poco las relaciones en un pacto que pretende ser global, de todo el oficialismo. Entonces, tengo la impresión de que no va a ser criticado. Pero yo creo que puede generarse, a pesar de que Nico decía que a la señora Juanita no le importaba la mesa del Senado ayer, decía que no le importaba la mesa del Senado, pero el pacto yo creo que se puede ir consolidando a partir de la mesa del Senado. Así que, en ese sentido, yo creo que puede tener una consolidación importante. Te estaba apelando, Nico, así que estaba diciendo que como tú habías dicho que a la señora Juanita no le interesaba para nada, la mesa del Senado... No, pero los defendí, dije que... Dije que en una reunión de pauta dije que esta bravata de Núñez, de que vamos a salir a la calle... Sí. No, no, no... Sí. Un señor aquí escribió, señor... Perdón, dice el PC va a sacar... Perdón, es que alguien escribió antes una cosa que me gusta. O sea, Matías Toro le escribió a Aldo Duque que se ponga Dukele y gana. Está genial, Matías, el regalo a Dukele. Bueno. No sé si lo está usando, si es una idea de Matías Toro o es un regalo... O a Duque le dicen Dukele, pero con Dukele se gana al tiro. El Entrede Social está usando el Dukele. No, genial, con eso gana. Yo... Hasta yo votaría por él. Oye, y Tomás Paré dice el PC va a sacar a todos los estudiantes de Santiago a la calle. Yo creo que los estudiantes ya no pejan al PC. Puede ser que no, pero partió el mambo. Hoy día partió el mambo. Sí, hoy día partió. Sí, en el Instituto Nacional con bombas en monotop, el de aplicación, lo mismo, el barro borgoño, lo mismo. En fin, partió el mambo. ¿No volvieron a la clase los chiquillos? Estaban calladitos, ahí está. O sea, volvieron a... A lo propio, a lo de ellos. A lo de ellos, no a clase. Y eso, ¿cuántos? Dos días después de que el senador Núñez, porque es senador, hicieron esa convocatoria, movilizaciones, que está, ojo, hoy día, ¿qué día es? Veintisiete. El veintiocho, en la noche, y aparte, el mambo, el día del joven compañero, veremos, en este contexto, de qué manera se porta esa fecha, entre comillas, por así decirlo. Pero el veintinueve no es el sábado santo, aparte, yo perdone la ingenuidad. No tengo la sensación que eso tenga. Muchos lideros en los chiquitos. Así las cojas. Oye, saludo a la familia del senador Prat. ¿Ustedes se acuerdan del senador Prat de RN, histórico, militante de RN? Bueno, murió hoy día. Arturo Prat, el mismísimo, ¿no? No, Arturo Prat. Francisco Prat. Francisco Prat, tal en parte, era viniendo además del capitán Prat. Así que, ha fallecido a los 75 años, nada, un saludo y un saludo, me tengo que entrevistarlo muchas veces. Un gallo bastante serio, de buen discurso, sólido. Y de la antigua, no sé si de la antigua cofradía, ¿no? De políticos, pero sí en seriedad, en capacidad de análisis, en responsabilidad, cosa que, francamente, yo echo de menos en la clase política hoy día. Entonces, nada, un saludo a ellos de una adhesión en este día complejo y difícil para sus familias y sus amigos. Eso. Ya pues. Sí, muy bien. Un comentario político para el gobierno a propósito de Gareca. Es que hemos hablado mucho de Gareca, hablamos del fútbol y todo, pero déjame decirte una cosa, que cuando llega una persona a cargo de algo y en los dos primeros partidos le achunta con carácter, con trabajo, con seriedad, uno puede, fíjate cómo se te facilita para adelante el trabajo, porque te validas. ¿Quién le va a ir a discutir a Gareca ahora que deje a Vidal afuera o al arquero? Te fijas porque hiciste dos partidos, metiste goles, entonces ya te sientes. Entonces lo extrapolaba a la política con cómo te cambia el ánimo un gallo. Uno, Gareca, que haga una cosa seria, bien hecha, hasta, hasta, le suben los bonos hasta Milad, Milad que ha sido una cosa que le achunte. Entonces, escucha el gobierno hoy día que, don Pato, perdona que le robo sus palabras, cuando te escuché hablar de lo, terminó el programa hoy día en los news que lo hace la gente y el Pato dice las matrículas a los estudiantes. Yo digo, ¿cómo no va a haber una cosa que hagan bueno algo? Es decir, mira, hagamos esto. Veía a la Camila Vallejo quejándose de que no mostrábamos los medios, no mostraban logros o todo. Camilita, realmente, aquí estoy, mándeme, mándeme los logros, hagamos mejor comunicación, porque con una, una que le achunten, o estos cabros protestando, o la economía, o arreglen el problema de Guachipato, o arreglen lo de las matrículas, una... Partieron los después del Guachipato, ¿eh? Porque, porque, oye, claro, porque el efecto, oye, el efecto de achuntarle a una, ¿cómo te valida para ir ya con más respeto? Pero pues si no le achuntar ya a ni una, los indultados, la constituyente, la, la, en Arica, clases de sexo a niños de cinco, de nueve años, ay, Dios mío, entonces, el ejemplo de Gareca para aplicarlo, hagamos una cosa buena, algo. Oye, Gareca, déjame, lo comentaba en tu programa en los news, Nico, pero, pero a mí me parece relevante como repetirlo, porque tiene un significado social, evidentemente, el fútbol tiene una importancia, una repercusión social, en el ánimo a las personas, porque Chile, curiosamente, empató, lo decía en el programa, y no sé por qué Chile está futbolizado, si somos tan malos. Bueno, pero somos futbolizados, ¿ah? Claro. Y fíjate que en una radio enemiga, como dices tú, abrieron el micrófono para decir, miércoles de buenas noticias, ¿ah? Y mandaron grabaciones cortitas a las personas, y las fueron tirando al aire, y de las que yo alcancé a escuchar, la mitad tienen que ver con, oye, por fin una buena noticia, por fin Chile volviendo a jugar como jugaba, adelante como nos gusta, lo que nos dio la Copa América, se está produciendo este milagro de una generación que aparentemente puede ser de recambio, y en fin, varios mensajes en ese sentido de mucho alivio, agradecimiento, de alegría incluso, ¿ah? Así que, claro, el fútbol tiene una repercusión social súper sustancial y Gareca, Gareca, es un pragmático, y la ha hecho el tiempo, es decir, no tuvo, en el fútbol parece que no hay mucho que saber tampoco, ¿ah? Y, y, y perdona, y yo agregué en tu programa otra buena noticia que escuché de otro auditor que escribía, o que mandaba audio, que tiene que ver con una cuestión que no se ha, no se ha difundido mucho, que es el caso de un chiquillo, yo decía, y contaba, lo básico. Eso lo encuentro extraordinario. Es un chiquillo estudiante, de, sí, de ingeniería patónica, de la Universidad Católica, el quinto año creo que está, eh, que concursó, como otros varios chicos chilenos también lo hicieron, en un concurso que se hizo en, en India, eh, para encontrar lo que, ese concurso definía como el mejor programador del mundo, programador informático, ¿verdad? Sí. final de ese concurso, ¿ah? De todos los países del mundo que participaron, hubo participantes, bueno, Chile fue quien llevó mayor cantidad de finalistas. Y eso es muy bueno, porque habla de una, de que estamos generando inteligencia, estamos, eh, generando potenciales muy buenos profesionales, y servicios de buena calidad. Ahí hay páginas web, hay juegos electrónicos, hay una serie de cuestiones que se programan, y este chico demostró, junto con otros chilenos, tener particulares habilidades. Algo estamos haciendo relativamente bien, por lo menos en esa área, lo quería destacar. Es que eso, lo que tú acabas de mencionar, y perdona que me repita, pero que cuando yo mencioné en el programa de Nico, el tema de los alumnos matriculados, y no son solamente 3.000, sino que hay 50.000 alumnos que casi no están yendo a clase, ¿ah? Claro. O sea, no están asistiendo a clase porque a los papás no les interesa, o porque ven que no, están perdiendo el tiempo. Algo estamos haciendo bien, como tú señalabas muy bien, pero estamos haciendo algo muy mal con estos alumnos que están quedando fuera, porque ahora ni siquiera es solamente saber leer y escribir o comprender un texto que ya es, o manejarse las operaciones matemáticas, sino que es, por lo menos, tener una cultura digital, y la brecha digital para una persona que ni siquiera va al colegio, ¿se imaginan ustedes cómo va a ser en un mundo cada vez más tecnologizado? ¿Se han preguntado ustedes qué va a pasar con esos 50.000 niños que no están yendo al colegio, que van a tener una capacidad para aprender un computador? No. Y disculpen, hoy día, si tú no te manejas, por lo menos, no estoy diciendo que seas programador, pero que te manejas. No, toda la razón. Toda la razón. Está bueno. Sí, perdón, el área comercial quería saludar a la artrosis. No es que lo quiera cortar, don Pato, pero vengo a Roberto Fantuzzi, estoy buena para cortar. Hoy día saluda a Artrocel. Sí, la artrosis tiene solución en Artrocel. Somos especialistas en regeneración articular y lesiones deportivas. Artrocel.cl Recotoner, necesitas tintas y tonel para tu impresora, solicítelas desde tu computador ingresando a Recotoner.cl el envío es sin costo. Recotoner.cl Riteza, nunca lo dejamos sin stock, fabricamos servilletas, bolsas craft y etiquetas para su negocio. Somos Riteza, expertos en envases descartables, especialistas en envasos craft. en todas las medidas, en Riteza, contamos con crédito, directo, despacho gratis y excelencia en el servicio. Conozca más en Riteza.cl Y si saludamos a Recotoner y a Riteza, también a la franquicia americana, 20, especialista en tratamiento de varices con más de 20 años de experiencia, visítenos en Santiago La Serena y Copiapote, esperamos, 20, con B corta, C final, punto CL. O y G, ¿sabía que todas las plantas de tratamiento de agua necesitan una adecuada mantención por lo menos una vez al año? Bueno, O y G son los mejores en este plano. Haga su mantención para evitar problemas en el funcionamiento del tratamiento de agua y los malos olores. En O y G tratamos bien el agua y somos los mejores. Exacto. Tan, tan, listo. Ahí estamos. Vamos. Ya, volvemos. O no, nos queda tiempo. Ya, pues, le damos el pase al 1 más 1, 3. Y después, Cote Evans y mañana en la mañana a las 8, Juan José Lavín junto a los mejores economistas del país. Esta noche, Not News. esta noche a las 12 de la noche, Not News. Y Salamori, no me mantes, más mail me volvieron loco. Dije que regalaban. Cha, voy a pedir permiso a Mori, pero dije cuatro entradas. ¿Cómo? Habiendo algo gratis, ¿cómo te llegas? Mail, Dios mío. Estableciste un límite que era, tienes, tú le caías mal. Así que tienes que, tienes que probar. El primero que llegó, el primero que mandó mail se llama Juan Carlos Bodinavar a las 18.37 y la segunda Verónica Jara. Queda en lista de espera don Mauricio González y un Patricio Nash. Si consigo, les mando. Ya. Y siguen llegando mail. No manden más mail, por favor. Ya. Chao, chiquillos. Un abrazo. Chao, que estén bien. Adiós. Chao. 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 Gracias.